hola qué tal amigos cómo están le robaron al querétaro increíble lo que le hicieron al pobre querétaro que le estaba echando muchas ganas habían llegado hasta los cuartos de final ante todo pronóstico y lamentablemente quedaron eliminados con un gol a último minuto increíble lo que le hicieron a los gallos blancos iniciamos pero te recuerdo que no olvides suscribirte al canal si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con el fútbol mexicano en general querétaro eliminado de la league scott el querétaro se enfrentó al filadelfia union en los cuartos de final de la league scott el primer gol caería por parte del equipo de la mls jesús bueno anotaría el primer gol y lo vamos a ver bueno ese sería el primer gol de parte del filadelfia union el querétaro empataría el encuentro en el segundo tiempo con un gran gol de ángel sepúlveda al minuto 65 golazo un gran pase y la definición extraordinaria de parte de ángel sepúlveda para poner el empate 1 a 1 el encuentro finalizaría con un gol del filadelfia al minuto 100 después de que el árbitro agregara 10 minutos de agregado el gol lo convertiría a chris donovan 10 minutos totalmente exagerados no estaba el partido para agregar 10 minutos y ojo que al querétaro no le convenía que se agregara más tiempo porque tenían un hombre de menos al que le beneficiaba esto era el filadelfia union porque están atacando con todo debido a esta condición de tener un hombre de más algo que la verdad no se entendió porque agregaron 10 minutos más pero eso no fue todo ojo con lo que pasó aquí que fue lo todo bien ahí el gol a primera vista se ve totalmente normal un gran gol una buena jugada pero lo que pasó aquí fue lo siguiente fuera de lugar claro como dice felipe ramos rizo fuera de juego el gol con el que pierde el club querétaro medio cuerpo adelantado se revisó en el bar se revisó en el bar y no sé qué hicieron si las líneas no sé qué hicieron ahí pero no marcaron el fuera de lugar es increíble lo que le está pasando al fútbol mexicano el querétaro que un equipo chico que no creo que los del querétaro se se ofendan por eso sino al contrario están haciendo un gran torneo siendo la plantilla con menos valor de todos los equipos estaban siendo el verdadero caballo negro llegaron hasta los cuartos de final y los eliminan así aparte de los 10 minutos de agregado que no tiene ningún tipo de sentido le marcan un gol que era fuera de lugar claro algo totalmente inentendible pobre liga mexicana está sufriendo en este torneo de la mls que es un torneo de la mls en el que nos invitaron a los equipos mexicanos para pasar este tipo de momentos totalmente desagradables y ojo si pasaban que ganen en lo deportivo que ganen el fútbol estaban siendo superiores pero de todas formas en los penales es otro rollo es otra cosa y el querétaro venía cobrando muy bien los penales desde el partido anterior los gallos estaban tirándole a eso a los penales más que nada después de tener un hombre de menos quién sabe que hubiera pasado pero sin duda alguna perder con lo justo es una cosa totalmente diferente que perderla así y ustedes qué opinan amigos para ustedes también fue un robo fue un fuera de lugar claro si es así dale like a este vídeo y no olvides suscribirte al canal si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la liga mx la selección mexicana y el fútbol mexicano en general saludos